Saludos deporteros, bienvenidos a nuestro canal El Deportero con un servidor o Agnel Montero. Yo soy un tipo crítico y fanático del argumento. ¿Qué pasa con Yermin Mercedes? Yermin empezó la temporada como una trompa y en las primeras semanas se mantenía como líder de bateo de la liga americana. Pues poco a poco él ha ido bajando su promedio el bate, bajando, bajando. Y recientemente se metió en una mala racha de 16 turnos fallados en forma consecutiva. Eso provocó su promedio de ascienda a 270 de averaje. Y muchas reacciones en las redes sociales de fanáticos e incluso de cronistas deportivos, de leyendas del periodismo deportivo. Que un poquito más adelante hablaremos de eso. Muchos fanáticos reaccionan, pero es diferente cuando reacciona un periodista. Más adelante abundaré sobre eso. Pero primero, ¿qué pasa con Yermin Mercedes? Nosotros, los fanáticos dominicanos, los que teníamos un tiempo siguiendo nuestro béisbol, sabemos qué tipo de jugador es Yermin Mercedes. Yermin Mercedes es un puleador. Un tipo que se para ahí en el home plate a hacer swing fuerte. Él no es un tipo fino. ¿Qué significa esto? Que en esas primeras semanas que él se mantenía como líder de bateo, uno estaba contento. Uno se mantenía contento, pero uno sabía que ese no es el Yermin Mercedes que uno conoce. El Yermin Mercedes que uno conoce es un tipo puleador. No es un bateador fino. Por ende, era de esperarse que él descienda. Eso era algo que se tenía que esperar. Porque él no es esa clase de jugador. Yermin Mercedes tiene muchas cosas buenas como bateador, pero no es esa. Él no se caracteriza por ser un jugador, un bateador fino. Yermin Mercedes es el tipo de jugador que te puede dar 30 honrones en una temporada. O tal vez 40. Es un año excelente. Tipo que te puede remolcar de 80 a 100 carreras. Porque él es un bateador de fuerza. Que su principal característica es esa. Pulear la pelota. Se para ahí hacer swing fuerte. No es un bateador fino. Entonces, yo no entiendo por qué de repente mucha gente se sorprende. O sea, hace que no conocen a Yermin Mercedes. Él tiene una personalidad que provoca reacciones. Porque él tiene la atención de la gente. Hay jugadores que se pueden ir de 40 a 0. Y nadie lo nota. Pero Yermin no. Porque por su personalidad, él atrae la atención. Un tipo que tiene mucha confianza en sí mismo. Habla de él, cree en él. Muchas veces se sobreestima. Podría decirse él mismo. Pero eso está bien. Y ha tenido una que otra controversia aquí en Licea y Lidon. Ha tenido también roces por las redes sociales con jugadores de grandes ligas. Dígase Ronald Acuña Jr. Pero bueno. Él es un tipo que llama la atención. Y por eso, cada cosa que le haga, sea positiva o negativa, se nota mucho. Cuando él estaba matando la liga, en las primeras semanas de la temporada, se hablaba muchísimo de él. El Yermin Aylor. Tendencia todos los días. Pues ahora que él está en baja, también hay que hablar de él. Porque él tiene la atención del público. Perfecto. Ahora, ese principio que él tuvo, ese inicio de temporada, no era normal. Pero tampoco es normal que él esté de 16 ceros. Eso no es normal que él tenga 16 ceros. Eso va a cambiar. Nadie es tan bueno como cuando esté en una buena racha. Ni tan malo como cuando esté en una mala racha. Eso va a cambiar. En cualquier momento, lo que uno espera es que él pueda tener buenos números de poder. Una buena cantidad de honrones y de remolcada. Porque eso es lo que él puede hacer. Ese es su juego. Él no es un bateador fino. Y hablando de las reacciones de los fanáticos y algunos periodistas deportivos. Pues, muchos fanáticos atacándolos. Sobre todo los rivales de Araquín Lidón. Los aguiluchos y jugadores de otros, fanáticos de otros equipos. Pero eso es algo que se entiende. Eso es algo que se entiende y se debe respetar. Pero, cuando periodistas deportivos hacen este tipo de comentarios. Parece que el Chimi, donde vendían el Germinator, quebró. Dígame usted. Ese es un comentario que hace Roosevelt con Marasami. A mi entender, fuera de lugar. Toda opinión obedece a un interés. Yo no sé cuál es el interés de ese comentario. No lo sé. No voy a entrar aquí en especulación. Pero eso está raro. Eso se ve como un poco malintencionado. Sobre todo, porque cuando Germain estaba rindiendo, él no dijo nada. Entonces, si tú no hablas positivo de un jugador, no tienes derecho a hablar negativo de él. Lo pierdes. Porque tú estás para llevar la crónica de un jugador perfecto. Pero eso no es crónica. Eso entra en burla. Y eso es peligroso. A los peloteros les duele eso. Se sienten resentidos. Porque esa no es la forma en que tú debes manejar la información de un pelotero. Que esté en un mal momento, burlándote. Eso es burla. Eso no está bien. Sé que es una leyenda del periodismo deportivo. Muy respetado por todo el mundo. Pero eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien y hay que decirlo. Esperar que Germain se despierta, que él lo va a hacer en cualquier momento y pueda seguir con su temporada. Esto es El Deportero. Y si te gusta el contenido, suscríbete. Da like. Likea, que eso nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Deja tu comentario. Y suscríbete. Esto es El Deportero. Y me despido. Hablamos ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!